Eso, Adriana, me parece que es un punto que es sumamente importante para destacar. Se mantiene entonces, han salido la Policía Nacional y podemos observar entonces cómo la Policía Nacional en estos momentos se acerca al distribuidor de Altamira. ¿Qué sucede? Recordemos que la Policía Nacional ha sido también un partícipe de la represión en Venezuela, justamente para tratar de dispersar a los manifestantes que observamos cómo huyen, en este caso mencionadas despaduridos, tengo que coincidir con el término, justamente hacia las inmediaciones de Chacao. Vemos entonces cómo los policías nacionales empiezan a disparar bombas lacrimógenas, se mantienen entonces, algunos manifestantes en la parte baja, sin embargo intentan correr. Y, Adriana, básicamente lo que habíamos comentado, también vemos bombas lacrimógenas por parte de estos funcionarios que siguen lanzando y disparando acá en la parte baja del distribuidor. Parece que una persona de la Cruz Verde, una persona de primeros auxilios, ha resultado herida. Y la observamos caminando aquí apoyada, justamente, de otros dos cascos azules.